... En Madrid nos gusta siempre Cataluña, pero este año más que nunca... ...porque queremos ser sede olímpica. Barcelona hace 20 años protagonizó los Juegos Olímpicos... ...probablemente mejores de la historia del olimpismo... ...y hoy más que nunca nos gusta Cataluña. La verdad es que hablar de Cataluña, decir lo que nos gusta... ...y ser breve es imposible, nos gusta todo. Nos gusta la gastronomía, pasear, nos gusta ir al teatro... ...nos sentimos como en casa, nos gusta Cataluña. Por vuestra capacidad de crecer, por cómo sois los catalanes... ...por saber aprovechar las sinergias de unos segmentos con otros... ...por cómo sois de acogedores, por lo que nos regaláis... ...nos gusta Cataluña. He compartido muchas cosas con Cataluña... ...sobre todo unos grandes compañeros, en la época que fui... ...diputada nacional en el Congreso de los Diputados. Éramos un grupito de compañeros de todos los lugares de España... ...pero sobre todo los catalanes eran algo excepcionales. Salíamos a cenar y nos obligaban a comer el pan con tumaca... ...y ahora la verdad es que lo he hecho muchísimo de menos. Yo quiero a Cataluña y me gusta Cataluña. Para alguien que es de Castilla y León, que tiene tres hermanos... ...que han nacido en Barcelona, una cuñada y dos sobrinas también catalanas... ...tengo que hacer un reconocimiento de la tolerancia de la sociedad de Cataluña. Sin duda, desde Castilla y León tengo que decir que nos gusta Cataluña. Desde Marbella, una sociedad abierta, plural, cosmopolita, como vosotros... ...como Cataluña, donde además los andaluces hemos contribuido mucho... ...y nos sentimos muy unidos y por eso nos gusta Cataluña. A los logroñeses, a los riojanos, nos une con Cataluña nuestro río, nuestro Ebro... ...pero sobre todo, además, es uno de los sitios donde veraneamos... ...y donde disfrutamos con nuestras familias. Por todo eso y porque es una gran sociedad, nos gusta Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!